Sí, efectivamente, gracias a Dios ya presentamos a nuestro primer refuerzo que fue Pedro Asogue y se está trabajando toda la dirigencia, Pablo, Mauricio, mi persona, estamos viendo en conjunto con el cuerpo técnico los jugadores posibles al llegar, sí, efectivamente hay conversaciones con muchos jugadores, con Marco Riquelme, Lucas Muni, que son jugadores que interesan mucho, el mismo delantero Eder Farías, Leandro de Sábato, un defensor central que está en Rosario Central en estos momentos, que jugó dos años en el fútbol japonés, hay varios nombres que se están barajando pero trataremos de hacerlo muy minuciosamente y tratar de escoger lo que realmente sea de la satisfacción del profe. Así también se ha hablado de algunos jugadores que están renovando aún en el club, que están en espera todavía de negociaciones, ¿no? Sí, efectivamente, hay varios jugadores que cumplieron su contrato, hay varios jugadores que están renovando ayer ya nos enteramos también que Lionel Figueroa está yendo para Guavirá, que le deseamos lo mejor de los éxitos para Lionel que estuvo tres años con nosotros y bueno, eso es lo lindo de esta institución, de este club que el futbolista que no desea estar con nosotros no hay ningún problema, esto es así, esto es fútbol le vamos a desear siempre lo más lindo y lo mejor del mundo y nosotros trataremos de armar un equipo para poder cumplir nuestro objetivo el próximo año. Hay jugadores que quedan libre, qué sé yo, el Picaro Castillo, bueno, otros jugadores que también han tenido un buen, bien otros equipos como por ejemplo Terrazas, en el club Palma Flor, como así también Galahín Central y de Guavirá. Totalmente, Galahín es un jugador muy interesante, creo que ya tiene todo arreglado con Nacional Potosí, Dalí Terrazas también es un jugador que está en las carpetas para ver si puede llegar con nosotros, el mismo Fran González también de la misma manera en caso de que no llegue a irse para el exterior, es un jugador muy interesante con nosotros, Leo Baca también de la misma forma, así que hay muchos jugadores, se están barajando muchísimos nombres, se está trabajando muy arduamente aquí en las oficinas del club para tratar de poder llegar a quedarnos con lo mejor, a quedarnos con los jugadores que puedan ayudarnos a conseguir los objetivos el próximo año. ¿El objetivo de Real del París sería campeón? Totalmente, hacer una excelente Copa Sudamericana, pelear el título el próximo año, ya sea en los campeonatos que se juegue, esto se va a determinar ya pronto si se juega uno, dos o tres campeonatos.